Ha empezado una investigación a mediados del mes de julio, cuando en un local comercial denominado Líneas Eléctricas han entrado personas desconocidas, han hecho un boquete en el techo y han sustraído 500 mil pesos, 1.500 dólares, herramientas, un televisor, teléfonos. Bueno, eso ha iniciado la investigación. Se han analizado cámaras de vigilancia del local, de locales vecinos que han colaborado. Se han podido obtener imágenes y esto nos ha tirado una línea de investigación que nos ha llevado hasta la provincia de Salta. Con colegas de investigaciones de Salta se ha podido identificar a dos autores y el pasado martes se ha mandado a una comisión que ha designado el doctor Bellumini, fiscal que interviene, y se han realizado los procedimientos que han dado un resultado positivo. Se ha detenido a dos personas, un masculino, apellido Casimiro, una mujer, apellido Corimacho, que no tienen relaciones entre sí parentales, pero sí de amistad. Se ha secuestrado dinero, no mucha cantidad, pero aparentemente sería parte del botín. Se han secuestrado dos teléfonos celulares, un televisor, herramientas, un martillo, percutor, una amoladora, que se habían sustraído en el día del hecho. Bueno, estas personas están próximas a ser trasladadas hacia esta provincia para que quedan a disposición del juzgado de control de aquí de Santiago. Son salteños, se está investigando para ver la conexión que han tenido aquí en Santiago, porque han entrado con información certera. Y bueno, estas dos personas aparentemente son integrantes de una banda delictiva que operaba en todo el norte argentino. Se tiene conocimiento que tienen hechos en Formosa, en el mismo Salta. También parte de esta banda actualmente está detenida en Salta por un hecho similar y también se tiene conocimiento que tienen un pedido de detención de la vecina nación de Bolivia.